Está programado, con la energía los trae bien animados Con incisión, botán y copán, están bien entrados Concentrados por un solo propósito No creen en religión, practican la rebelión La canción que descienda de nación a nación Y en el corazón Así soy Y les doy Vivo macon Repa, verdadero separando los falsos de lo real Así soy Y les doy Vivo macon Repa, verdadero separando los falsos de lo real Yeah, y sigue estando